Comenzamos con una noticia que está dando mucho de qué hablar y es que las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Kansas City mostraron el momento justo en que un pasajero enfurecido agrede y empuja a un piloto de la aerolínea American Airlines. Los hechos se dieron justo después de las 6 de la tarde del pasado 12 de abril, cuando un pasajero y un piloto, quienes venían en un vuelo de Dallas, comenzaron un altercado violento. Las autoridades ya revelaron el nombre del enfurecido pasajero. Se trata de Edward Foster, quien empujó al piloto haciéndolo tropezar sobre su equipaje y dejándole varias raspadas en las piernas y un moretón en el brazo. Foster le comentó a la policía que el piloto estaba bloqueando el pasillo y siendo irrespetuoso con otros pasajeros a bordo, por lo que esto pudo haber desencadenado la agresión. Ahora el molesto pasajero Edward Foster se enfrenta a una acusación de asalto municipal y su próxima audiencia en corte será el 16 de mayo.